16 de agosto 2017. Primera lectura de Euteronomio 34. En aquellos días Moisés subió del valle de Moab al monte Nebó, a la cima del Pisgad, que mira hacia Jericó. Desde ahí le mostró el Señor todo el país, la región de Galad hasta Dan, el territorio de Neftalí, de Efraín y de Manasés, todo el territorio de Judá hasta el mar Mediterráneo, las tierras del sur, el amplio valle que circunda Jericó, la ciudad de las palmeras, hasta Soar, y le dijo, esta es la tierra que les prometí a Abram, a Isaac y a Jacob, diciéndoles que se la daría a sus descendientes. A ti te la he dejado ver con tus propios ojos, pero tú no entrarás en ella. Y Moisés, siervo del Señor, murió ahí en Moab. Como había dicho el Señor, lo enterraron en el valle de Moab, frente a Bet-Fegor, pero hasta el día de hoy nadie ha conocido el lugar de su tumba. Moisés murió a la edad de 120 años y no había perdido la vista ni las fuerzas. Los israelitas estuvieron llorando a Moisés en el valle de Moab 30 días, tiempo señalado para el duelo de Moisés. Josué, hijo de Nun, estaba lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés le había impuesto las manos. Los israelitas lo obedecieron, como el Señor se lo había ordenado a Moisés. No ha vuelto a surgir en Israel ningún profeta como Moisés, con quien el Señor trataba cara a cara, ni semejante a él en las señales y prodigios que el Señor le mandó realizar en Egipto, contra el faraón, su corte y su país, ni por su poder y los grandes portentos que hizo en presencia de todo el pueblo de Israel. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo responsorial 65. Bendito sea el Señor. Que aclame el Señor toda la tierra. Celebremos su gloria y su poder. Cantemos un himno de alabanza. Digamos al Señor, tu obra es admirable. Bendito sea el Señor. Admiremos las obras del Señor, los prodigios que ha hecho por los hombres. Naciones bendigan a nuestro Dios. Hagan resonar sus alabanzas. Bendito sea el Señor. Cuantos temen a Dios, vengan y escuchen, y les diré lo que ha hecho por mí. A él dirigí mis oraciones, y mi lengua le cantó alabanzas. Bendito sea el Señor. Evangelio Mateo 18. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, si tu hermano comete un pecado, ve y amonéstalo a solas. Si te escucha, habrá salvado a tu hermano. Si no te hace caso, hazte acompañar de una o dos más personas, para que todo lo que se diga conste por boca de dos o tres testigos. Pero si ni así te hace caso, díselo a la comunidad. Y si ni a la comunidad le hace caso, apártate de él como de un pagano o de un publicano. Yo les aseguro que todo lo que aten en la tierra, quedará atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra, quedará desatado en el cielo. Yo les aseguro también, que si dos de ustedes se ponen de acuerdo para pedir algo, sea lo que fuere, mi Padre Celestial se lo concederá. Pues donde dos o tres se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo, en medio de ellos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Dios les bendiga, hermanos. Hoy estamos viendo en el Evangelio como Jesús nos dice, si tu hermano comete un pecado, ve y amonéstalo a solas. Queridos hermanos, nosotros en nuestra vida, muchas veces nos encontramos con situaciones así en nuestra vida. Por ejemplo, a veces en la familia, a veces algún conocido, algún familiar, anda en malos caminos, anda en malos pasos, anda en caminos de pecado. Y nosotros, hermanos, como personas cristianas que estamos conociendo a Dios, que estamos tratando de llevar su palabra, que estamos tratando de hacer su voluntad, es nuestra obligación hablar con esa persona. Es nuestra obligación, como dice la palabra de Dios, primero hablar a solas con Él. Explicarle por qué está mal. Explicarle lo que dice la palabra de Dios y lo que quiere Dios de Él. Y dice, dice la palabra de Dios, si te escucha, habrá salvado a tu hermano. Fíjense, la importancia, hermanos, aquí de hablar con estas personas. Y obviamente nosotros también somos pecadores, nosotros también tenemos errores. No estoy diciendo que nosotros estemos en la mejor posición o somos las mejores personas para andar reprendiendo a todos los demás. No. Me estoy refiriendo a pecados graves, pecados que sabemos que llevan a la condenación a una persona. Entonces nosotros que estamos conociendo de Dios, vemos algún familiar, tal vez puede ser el esposo, la esposa, los hijos, algún familiar, un tío, una tía, primo, prima, cualquier familiar. Y sabemos que esa persona, de acuerdo a sus hechos, está llevando una vida de perdición, una vida que lo va a llevar hacia la condenación. Es nuestra obligación, hermanos, hablar con esa persona y decirle, mira, a Dios no le gusta esto. Dios te ama, Dios te quiere y Dios quiere que tú te salves. Y yo te estoy diciendo esto porque quiero lo mejor para ti, porque te amo, porque te quiero, porque quiero que tú no te vayas al infierno, porque quiero que tú un día estés en el cielo gozando la gloria de Dios. Explicarle a la persona que nosotros estamos hablando con él, con ella, porque queremos lo mejor para ellos, porque los amamos. A veces estas conversaciones son difíciles, hermanos, y a veces muchas personas pueden ver que otra persona está cometiendo algo y no le dicen nada. Y tienen miedo de hablar con esta persona. Pero, hermanos, no debemos de tener miedo. No debemos de tener miedo porque es nuestra responsabilidad. Ojalá y que no, pero Dios nunca nos dé y nos pida cuentas el día que estemos frente a Jesús y nos diga, ¿por qué no reprendiste a tu hermano? ¿Por qué no reprendiste a tu hermana? ¿Por qué no le dijiste que lo que estaba haciendo estaba mal? Porque tal vez a través de ti, él se hubiera convertido, él hubiera cambiado, él hubiera, se hubiera salvado. Entonces, hermanos, estas conversaciones a veces son, incomodan y son un poco difíciles. Pero debemos decir la verdad. Y como dice la palabra de Dios, primero a solas. Y si la persona no te quiere escuchar, si la persona no quiere entender, tú ya cumpliste, tú ya le dijiste la verdad, tú ya le dijiste lo que le tenías que decir. Y si esa persona no quiere entender, si esa persona no se quiere convertir, si esa persona no quiere cambiar, tú ya, tú ya te dejaste de esa responsabilidad porque tú ya cumpliste lo que Dios te está diciendo en la palabra. Te está diciendo que lo reprendas y que le digas lo que está bien y lo que está mal. Así como cuando algunas personas de otras sectas vienen y tocan nuestra puerta y yo he escuchado comentarios que dicen, no, no quiero saber nada de su secta ni nada y las personas dicen, bueno, yo ya te dije, yo ya cumplí. Ahí si te quieres condenar tú, pues ahí tú sabrás. Eso es lo que dicen esas personas de otras sectas. Ellos piensan que uno se va a condenar por no estar en su secta de ellos. Pero en este caso aplica en lo que es la palabra de Dios. Por ejemplo, si tú hablas con esta persona y le dices, mira, esto y esto y esto, esto está bien y esto no está bien. Y si la persona te dice, sabes qué, yo no quiero saber nada de ti, no quiero saber nada de Dios, no me importa lo que tú me digas. Entonces tú le puedes decir, bueno, pues yo ya cumplí en decírtelo. Yo ya cumplí en decirte lo que está bien y lo que está mal. Si tú no quieres entender, pues allá tú, allá tu responsabilidad. Entonces, hermanos, a veces nos vamos a encontrar con situaciones así en nuestra vida y es importante hacerlo. Es importante comunicarnos con la pareja, con los hijos, con personas a las cuales nosotros tenemos esa responsabilidad de decirles lo que están haciendo mal. Que Dios te bendiga, hermano, y que el Señor siga bendiciendo a tu familia. Amén. Mi papá encontraba un blog y pensaba en construir Mi papá encontraba un blog y pensaba en construir Con un verso de la Biblia al cielo te puedes ir Con un verso de la Biblia al cielo te puedes ir Dale pa'lante, hermana, dale pa'lante Dale pa'lante, hermana, dale pa'lante, amigo Dale pa'lante amigo, dale pa'lante que el Señor está contigo Jesús dice soy camino, soy la vida y la verdad Jesús dice soy camino, soy la vida y la verdad El que camina conmigo no andará en la oscuridad El que camina conmigo no andará en la oscuridad Dale pa'lante que el Señor te ayudará Dale pa'lante que el Señor te ayudará Dale pa'lante hermana, dale pa'lante amigo Dale pa'lante que el Señor está contigo Dale pa'lante hermano, dale pa'lante amigo Dale pa'lante que el Señor está contigo El Señor dice el que me ama, mis palabras guardará El Señor dice el que me ama, mis palabras guardará Mi padre y yo lo amaremos y en él nos vamos a quedar Mi padre y yo lo amaremos y en él nos vamos a quedar Dale pa'lante que el Señor te ayudará Dale pa'lante que el Señor te ayudará Dale pa'lante que el Señor te ayudará Dale pa'lante hermano, dale pa'lante amigo Dale pa'lante amigo, dale pa'lante amigo Dale pa'lante que el Señor está contigo La luz vino a las tinieblas y no se le recibió La luz vino a las tinieblas y no se le recibió A los que le recibieron los hizo hijos de Dios A los que le recibieron los hizo hijos de Dios Dale pa'lante hermano, el Señor te ayuda Él te espera al final de la tu meta Con alegría, con entusiasmo Pon todas tus energías Y verás como el Señor te está ayudando Todo será diferente si lo tienes en tu corazón Dale, dale, dale Con alegría, cada día Siembra una nueva semilla de esperanza en los corazones De todos tus hermanos Y verás como hay frutos de bendición para ti Y para todos los tuyos Dale, dale, dale Sin temores, sin temores Lleno de amor y paz Sí, Señor Sí, Señor Gracias por ver el video.